A diferencia de Jorge, que es una inminencia y sigue, pues el señor usa ese tipo de cosas y escaparates, pues ahí está, ¿no? Pero su fuerte es contar chistes y se acabó, o hacer parodias, lo que tú quieras. Pero sí son cosas algo complicadas, porque de verdad, o sea, aquí en el medio público, hemos visto que somos buenísimos para bulear a la gente. Y más cuando nos coopera la televisión y la media para, bueno, el internet, todo esto, para poder ser agresores, ¿verdad? Ahora, exacto, esa noticia me encantó. Luis Fonsi canta Despacito con Daddy Yankee. Ah, pero ahora sacaron un remix donde canta Justin Bieber y canta en español. Pues en uno de esos comentarios me encantó, porque habla mejor español que Selena Gómez, que tiene raíces latinas y que lleva mucho tiempo haciendo comercial de Pantene. O sea, fíjate, bueno, deja de eso. Yo creo que a Justin Bieber no está viendo su Twitter y diciendo, mira, ya me pusieron un comentario negativo, oh, ya no voy a cantar en español. Le vale gorro, se está riendo con sus millones de dólares que se ganó por cantar esos fragmentitos de canción. Pero lo más curioso es cómo a nosotros nos encanta. Ahora bulleamos por internet y lo más cajete es que hasta participamos y todavía formamos parte de esas fotos. Por ejemplo, bulleamos a los que usaban Snapchat. Es una aplicación que todavía está vigente en algunos dispositivos y aplicaciones donde te ponen orejas de perrito, nariz y todo eso. Caritas de panda, de tigre, lo que tú quieras. Todos bullearon, pero ¿qué crees? Más del 90% de la población del mundo yo creo que lo hacía. Y los que utilizaban el sistema Android o iOS usaban esa aplicación. Y en algún momento llegaron a verse así parte del bullying. Pero bueno, bueno, ahora sí que ya es cosa de cada quien. Sí hay que considerar algo. Cuando nos reímos de alguien, hay que ver si alguien nos está riendo de nosotros. Es algo muy elemental. Porque aunque sea fácil y sea entendible que hay gente que tiene los defectos así, así, te los está mostrando y restregando en la cara. Pero yo creo que no tenemos por qué reírnos de las personas. Porque son cada quien libres de hacer lo que se les antoje. Por eso hay libertad en nuestra expresión. Sin embargo, nos hemos criado como para reírnos de las cosas tontas. Y realmente a veces lo complejo del pensamiento de muchas personas va más allá. Hay personas que se contratan para esas cosas o a veces no lo sabemos. Tenemos un caso como Sammy, ¿verdad? No sé si se acuerden de Sammy. Este personaje de Televisa que salía con Eugenio Derbez y posteriormente le dieron un showcito. Donde habla chistoso. Evidentemente tiene una discapacidad. Pero lo utilizaban para reírse de él. Y era rating cuando salía Sammy. Pues qué triste, ¿no? Porque el señor lo ven en la calle. Eso, por fuente de mi hermana, lo ven en la calle. Y pues así como que muy extraño. Por la cuestión de cómo lo trata, ¿no? Como una persona tonta. Como que no sabe lo que está haciendo. Y bueno, yo creo que hasta... No sé si se presta el señor o no. La verdad, lo desconozco. Pero sí es algo complicado y delicado el saber que, bueno, hay que cuidar esas formas. Hay que saber en qué momento reírnos. Yo creo que esto vamos a tomarlo como una segunda parte. O vamos a hacer una segunda parte de la inteligencia emocional. Esto de reírse es bueno. Es bueno porque liberas muchas endorfinas. Liberas mucha tensión de tu cuerpo. Pero también es importante entender la inteligencia emocional. Nos dice que hay que ser asertivos con las emociones. No es momento de reírse en todos lados. Yo soy partícipe de cuando alguien se siente triste y se acerca a mí. Doy mi consejo y todo. Y después hacemos bullying de lo que le está pasando. ¿Por qué? Porque a veces necesitas como que salirte cinco minutos del problema que tienes. Ya lo entendiste. Ya me escuchaste. Pues ahora vamos a reírnos de lo que te está pasando. Porque así es la vida. Así es la vida. Y a mí me ha pasado lo mismo. Y mis amigos hacen lo mismo. Me dan mi consejo. Me dicen, estás bien baboso. Pasó esto, esto. Y luego ya nos reímos de lo que pasó. ¿Por qué? Porque no nos podemos enfrascar en que tenemos problemas. Eso es algo bien interesante. Y me gustaría dejarles una reflexión muy importante. Cuando alguien se ría de ustedes, más bien pregúntense, en lugar de preguntarse, pues, si esa persona es mala, pregúntense por qué se está riendo. Si a lo mejor está proyectándose, si está viendo algo, le está checando algo que ustedes hacen o tiene una necesidad y una carencia. Y lo sustituye con la risa. Porque la risa es parte de un mecanismo de defensa de nuestra inteligencia, ¿verdad? De nuestro cerebro, de nuestra psique, de nuestro pensamiento, como lo quieran ustedes observar y analizar. Pero bueno, yo creo que esto es todo por hoy. Este fue nuestro tema. Espero que les haya gustado muchísimo. Espero que les haya sido mucho feliz. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Sigan los niños de vacaciones! ¡Sigan los niños de vacaciones y las maestras también! La mayor parte de las maestras siguen de vacaciones. Y bueno, vamos a seguir con esto, con este programa. Espero que se hayan pasado padrísimo. Yo les deseo mucho éxito. El día de mañana que tengan un buen miércoles. No se les olvide verificar su carro porque si no, con servidor no circulan hasta que paguen su multa y verifiquen su carro. Así es la cosa de triste. Pero aquí en Radio Digital somos cumplidores y no nos brincamos la ley, ¿verdad? Así debe de ser. Bueno, pues eso es todo por mi parte. Espero que se haya pasado súper padre. Espero que tengan una buena noche. Que Dios los bendiga. Mi nombre es Julio Baez. Del otro lado, el señor Barba hace una cabina. Y esto fue Radio Digital. No dejen de escucharnos mañana a la misma hora desde las 7 de la noche. Música y a las 9 del programa. Que tengan muy bonita noche. Gracias. Radio Digital, transmitiendo para todo el Valle de México, con 100.000 watts de potencia. ¡Nah! Con solo un modem y toda la actitud. Desde ellos brillan en las nubes. Desde ellos brillan en las nubes.